Toronto. Bueno, pues guardamos una sorpresita para el final porque Carlos Pizarro, el doctor del crédito, tiene una sorpresa para nosotros. Pero antes, bueno, pues vamos a saludar como ya quiero la sorpresa y todavía no le decimos hello, how are you? Mi Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, muy buenas tardes. Ya son casi las 12 del día. Ya podemos decir que son muy buenas tardes. Y pues bueno, pues trabajando, Silvia, trabajando aquí desde Golden Mile Chrysler 1743 de Clinton Avenue East. Pues estamos aquí, ya sabes, atendiendo a todas nuestras personas por medio de cita, por medio de cita. Así que ya saben, tienen que comunicarse con nosotros en el teléfono de Carlos Pizarro, que es el 647-867-9364. Les va a aparecer por ahí. O los que no alcanzan a notar. Sí, sí, aquí anda. Ahí está saliendo la pantalla. Bueno, en ese teléfono se pueden comunicar las personas y pues bueno, aquí estamos para atenderlos. Saquen su cita. Como les podemos decir, les habíamos dicho, tenemos carros que están en remate, que están aquí en el showroom. Tenemos súper preciazos. Los carros que estamos rematando los tenemos aquí para todas las personas. Vengan, atraigan a su mamá ahora que para celebrar el día de hoy. Mire, qué chulada. Es que esa es una vista panorámica. Así es. Todas las personas que vengan y que vengan a celebrar a su mamá, tenemos súper promociones. Y por lo mejor, las aprobaciones de crédito, Silvia. No cualquiera puede hacer una aprobación de crédito y eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Este, que somos número uno en aprobaciones de crédito. No lo decimos nosotros, lo dicen los cientos de testimonios que están en nuestra página. Todas las cinco estrellas que tenemos en Google, Silvia, etcétera. El servicio es excelente. Si no puede venir, le mandamos el carro hasta las puertas de su casa. Le buscamos el carro si no lo tenemos. Lo más importante es tener la aprobación de crédito, Silvia. Claro. Y por eso te dicen el doctor del crédito. ¿Por qué? Pues porque te la sabes de todas, todas, mi Carlos. No importa si voy llegando al país, no importa si mi situación de crédito está así como medio traqueteadona. La sugerencia siempre es ir con Carlos Pizarro, el doctor del crédito, para que tú me hagas esa revisión, que me ayudes a hacer un plan y que me digas, bueno, Silvia, ¿sabes qué? De acuerdo a tus necesidades, a tu historia del crediticio y a tu presupuesto, esto es lo que te sugiero. Así es. Siempre vamos a adaptarnos de acuerdo a las posibilidades de cada cliente, de acuerdo a sus necesidades también. Hay clientes que son nuevos en el país, que tienen una familia y a lo mejor ellos necesitan una minivan. Hay clientes que tienen un solo vehículo para trasladarse al trabajo y a lo mejor necesitan un carro un poco más pequeño. Hay gente que trabaja en la construcción y quieren un carro, por ejemplo, deportivo. Le digo, brother, trabajas en la construcción, yo creo que a lo mejor será mejor invertir en una camioneta, en una pick-up truck. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a generar muchísimos más ingresos, etc. Silvia. Entonces, más que nada después de eso, nos asesoramos para poder tener una aprobación del crédito y que el vehículo se lo podamos entregar a veces hasta el mismo momento. Si el vehículo lo tenemos aquí, llegan en la mañana los clientes, se lo entregamos este mismo día. ¿Por qué? Porque a veces nos tardamos hasta el siguiente día solamente porque la oficina del Ministerio de Transporte no está abierta. Pero tenemos nuestros vehículos listos, ya están certificados, están solamente para que venga el cliente, lo compre y se lo podamos entregar. Oye, Carlos, ahorita me acuerdo, pero este sábado pasado que anduve por ahí en Golden Mark Chrysler, vi un coche rojo, pero divino, divino, divino. Ya sabes de esa marca de los aritos, ¿no? Así es. Y de verdad, créanme que brillaba, pero brillaba como el barniz de mis uñas. O sea, de verdad, brilloso, precioso. No solamente con todas las de la ley, sino además te llevas un auto limpio, oliendo a nuevo, ya con las llaves puestas para que te vayas y le des la vuelta. Ahora, me están preguntando los amigos de qué hora a qué hora están ofreciendo servicio en Golden Mark Chrysler. ¿Desde qué hora comienza a trabajar Carlos Pizarro, el doctor del crédito? Bueno, estamos trabajando prácticamente pues todo el día, Silvia. A veces llegamos un poquito más tarde aquí a la agencia, pero estamos trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. A veces salimos hasta las 8 o 9 de la noche. Pero es importante que los clientes puedan sacar su cita con nosotros. Cuando ellos sacan su cita, nosotros ya agendamos, nos acomodamos al tiempo de ellos para que ellos puedan comprar su vehículo. Es por eso que a veces salimos tarde de aquí de la oficina porque estamos atendiendo a los clientes y nos adaptamos a su horario. Entonces, las últimas citas las estamos haciendo hasta las 6 de la tarde. La última cita, 6, 6.30 de la tarde. Y bueno, pues ya sabes, a veces nos podemos tardar un poquito más aquí atendiendo al cliente. Pero la última cita es a las 6 de la tarde. Y pues como te puedo mostrar, tenemos un amplio inventario, Silvia. Aquí pueden ver algo de los vehículos, algo de los vehículos que tenemos aquí. Pero qué vista. Así es. Entonces, pues tenemos vehículos, nos especializamos por tener de todas las marcas. Muchas personas preguntan. Pues no, Carlos, tú trabajas en una agencia de la Chrysler. ¿Vendes puros vehículos Chrysler? No, para nada. Tenemos de todas las marcas. Mira, por ejemplo aquí, te puedo mostrar ahorita, tengo aquí una camioneta Ford en el showroom. Una, una, a ver si se alcanza a apreciar. Sí, sí, preciosa. Una Ford Escape 2020. Tenemos Toyota aquí también en el showroom ahorita. Toyota, Mazda. Tenemos otra camioneta que está ahí, una de la, una Tucson también. Tenemos vehículos de todas las marcas, Silvia. Pero sí, aquí lo que nos dedicamos es a satisfacer a nuestros clientes. Tenemos pick-ups de todas las marcas también. Tenemos SUVs, minivans, carbobans, etcétera. Y bueno, pues porque el mes de mayo se lo dedicamos a mamá, porque el doctor de crédito está, pues la verdad que muy contento por toda esa lealtad, ¿no? Que han tenido esa confianza, porque, porque se han acercado a ti, han confiado en ti y en tu equipo. Mi Carlos, para el Día de la Madre tienes una sorpresa. Así es, para el Día de la Madre tenemos una sorpresa. Estamos rifando. Participen, participen. No tienes que tener, este, no tienes que haber comprado un vehículo con nosotros. Solamente participa. Búscanos en la página del doctor del crédito. Nos estamos rifando una, una televisión de 60 pulgadas totalmente gratis para que se la pueda regalar a tu mamá. Ven, participa, inscribe a tu mamá. Participa, participa y te vas a llevar próximamente una, una, una televisión de 60 pulgadas totalmente gratis por cortesía de tu servidor. Carlos Pizarro, el doctor del crédito. Y también, si quieres sorprendan a su mamá, vengan y cómprele su camioneta. Vengan y cómprele su vehículo. Por ejemplo, es complicado andar llevando a los niños, este, al, también los que son esposos, regalen a sus esposas una camioneta porque es complicado, es complicado andar con los niños en el mandado, haciendo lavandería, etcétera, Silvia. Pero, 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 por supuesto, recuerden que el doctor del crédito, pues está operando su consultorio en Golden Mile Chrysler 1743 de Ellington. Y bueno, pues aquí en pantalla aparecen los datos de nueva cuenta de Carlos Pizarro, el doctor del crédito. Participen, lo único que hay que hacer es ir a las redes sociales del doctor del crédito y empieza a etiquetar a esas amigas, a esos amigos que tú tengas. Y entre más participas, pues más posibilidades tienes de entrar a este sorteo y el Día de la Madre te puedes llevar, bueno, pues ese televisor de 60 pulgadas que podría ser un regalo bueno. Pero, ¿quieres uno mejor? Pues obcecale un auto con Carlos Pizarro, el doctor del crédito. Mi Carlos, como siempre, gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Dios me los bendiga a todos ustedes y estamos en contacto. ¡Gracias! Abrazos hasta Golden Mile Chrysler. Y bueno, así cerramos este viaje del día de hoy. Muchísimas gracias a Go Live TV, Radio and Podcast. Gracias al equipo, pero sobre todo gracias a ti que nos ayudas a compartir lo que sucede aquí al norte del Paralelo 49. Yo soy Silvia Méndez y ahora te digo que tengas bonito día. ¡Chao, chao!